Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a nuestra escalera de hoy. Este fin de semana celebramos la fiesta de Pentecostés y nuestro deseo en la escalera de hoy es compartir dos textos bíblicos que hacen referencia y nos ayudan a comprender un poco el misterio y el significado de esta fiesta. Los textos bíblicos son dos eventos diferentes que aparecen en la Biblia como un marco que nos da una perspectiva diferente para comprender la historia. El primer de ellos es el texto de la Torre de Babel que está en el libro del Génesis capítulo 11 y el segundo obviamente es el relato de Pentecostés que está en el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer texto, el escriba nos cuenta que en una ciudad, pues sus ciudadanos han decidido construir una torre que tocara el cielo, con el objetivo de tener su vida asegurada y que no tuviesen que dispersarse por el mundo. Para construir esta torre se valieron de un desarrollo tecnológico, científico para su época, que fue la cocción de ladrillos de arcilla en el fuego y la utilización del asfalto como argamasa. Lo interesante es que en una sociedad tan permeada por el hecho religioso como podía ser la sociedad que está por detrás del texto del Génesis, este deseo de construir una torre hacia el cielo aparece en el texto sin ninguna referencia a Dios, tan solo con el esfuerzo humano. Y eso, pues según el texto, provoca en Dios un rechazo y Dios entonces decide confundir el entendimiento de estas personas y que hablas en diferentes idiomas. Este texto es un artilugio que el escriba encontró para explicar la división del mundo en diferentes razas, idiomas, y, pero tiene por detrás un significado muy interesante. Donde no está Dios, donde no se consulta a Dios, no se permite que Dios participe, hay confusión, hay división y separación. Si saltamos a la experiencia de 50 días después de la resurrección del Señor y encontramos en el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que los discípulos de Jesús, María, entre ellos, están reunidos en el cenáculo rezando y tienen una experiencia profunda de la presencia del Espíritu Santo. El texto utiliza una imagen bastante elocuente de lenguas de fuego que están sobre los discípulos de María. Y lo que provoca esta presencia arrebatadora del Espíritu Santo es que ellos empiezan a proclamar las maravillas de Dios en varios idiomas. Las personas que están allí, que son de otros países, de otras regiones vecinas, Asia, Capadocia, Punto, Galacia, empiezan a entender las maravillas de Dios en su propio idioma. Y se extrañan porque estos hebreos, gente humilde, pescadores, cobradores de impuestos, la comunidad de Jesús, empiezan a hablar en su idioma. Es decir, la experiencia profunda del Espíritu Santo que acontece cuando la comunidad está reunida provoca la comunión, el diálogo, el entendimiento. Estos dos textos leídos en comparación nos hablan de una actitud en la vida, de cómo debemos decidir una vida con Dios o una vida sin Él. No porque seamos pasivos y necesitamos que Dios, como un papayito, nos cuide, nos cele, sino que creemos que la fuerza de Dios es lo único capaz de potenciar las cualidades del ser humano y hacer que desborde sus potencialidades y transforme la realidad a su alrededor. En el momento que estamos viviendo, hay muchas voces que dividen, que buscan encerrarse en sus torres, sus torres económicas, sus torres políticas, culturales. Celebrar la fiesta de Pentecostés es un gran grito que desde la Biblia brota del corazón y que debe brotar del corazón del discípulo de Jesús. No podemos encerrarnos en nuestras torres. Dios nos ha creado, Jesús nos ha enviado a ser discípulos para el mundo, anunciar al mundo entero con valor, coraje, el valor del amor de Dios. Lo que puede transformar este mundo, transformar nuestras relaciones. Te invito a que este fin de semana, cuando puedas, tome su Biblia en su casa. Lea con cariño, con atención, estos dos textos bíblicos. Génesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Lea con su familia. Intenta dialogar un poco en casa. ¿Cómo entendéis este texto? ¿Qué se puede hacer para experimentar en tu familia, experimentar en tu comunidad de vecinos, la fuerza transformadora del Espíritu Santo? Debemos ser testigos de este Espíritu en tiempos de crisis. Por eso, te invito, permite que el Espíritu Santo penetre en tu vida y te ayude a transformar tu vida y la vida de los tuyos. Un fuerte abrazo a todos y que el Espíritu Santo nos llene de su alegría hoy y siempre. Y si te ha gustado este video, no te olvides de dar al Me Gusta. Si quieres seguir recibiendo informaciones de nuestra escalera, suscríbete a nuestro canal de Verbo Divino. Y si quieres compartir pues lo que has aprendido, lo que has leído, las dudas que tengas, pues nos puedes poner mensaje en nuestra página de Facebook de Editorial Verbo Divino o en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.